Es probable que se venga una avalancha de exclusiones en el monotributo. Y bueno, te voy a contar el por qué. Así que si te interesa, quédate en el video. Bueno, comenzamos el año y pasaron un par de cosas. Se dieron de baja algunas otras. Cambiaron algunas cosas que se quedaron un poco cortas. Y bueno, vamos a hablar de todo esto acá en el video. Pero primero que nada, ¿qué es la exclusión del monotributo? Bueno, hay 11 formas de quedar excluido del monotributo. La más común de todas es pasarse del límite de la categoría máxima. Por ejemplo, si prestas servicios, es la categoría H la máxima. Y si vendes cosas, si vendes productos, la categoría máxima es la K. Si vos, en 12 meses, hacia atrás. Y vamos a verlo más adelante porque me lo pregunta mucho este tema. Si vos, en los últimos 12 meses, contando a partir del día que evalúes. Si te pasaba este límite de la categoría, quedas excluido del monotributo. ¿Y qué implica esto? O sea, ¿por qué hay que evitar a toda costa quedar excluido del monotributo? Bueno, porque te va a salir muy caro. Pero, básicamente, lo que implica quedar excluido es no poder volver a ser monotributista por los próximos 3 años. Pasar de forma obligatoria a ser responsable inscripto. Que eso también conlleva pagar IVA, pagar ganancias, pagar autónomos. Presentar declaraciones juradas todos los meses. Con lo cual, vas a tener que tener sí o sí un contador. Y no es el mismo honorario que se le paga por llevar un monotributista. Porque es muchísimo más complejo. Y depende de la fecha en que quedes excluido, vas a tener que pagar intereses y multas. Así que hay que tratar de evitar a toda costa esto de las exclusiones del monotributo. Porque estar 3 años así no está bueno para ningún pequeño emprendimiento. Al final de video te voy a dejar por si querés saber las 11 causas de exclusión del monotributo. Para que trates de evitarlas a toda costa. Pero si no estás entendiendo mucho este tema del monotributo y demás, te dejo un link en el primer comentario con una clase gratuita de menos de 15 minutos explicando las claves del monotributo. Entonces, ¿qué pasa y por qué digo que puede llegar a venir? Bueno, esta es una de las causas de por qué puede venir una avalancha de exclusión del monotributo. Pero durante el año pasado, en el gobierno anterior, lo que se hizo fue suspender el proceso sistémico de exclusión del monotributo. ¿Y qué quiere decir esto? Porque presta confusión y hay que entender bien de qué se trata. El proceso sistémico de control de exclusión del monotributo básicamente es un sistemita, un programa que mide en tiempo real cuando un contribuyente, cuando un monotributista queda excluido del monotributo. La más común es, como te digo anteriormente, que te excedas del límite de la categoría máxima. Como vos las facturas las hacés desde la página de AFIP, bueno, obviamente en tiempo real sabe cuándo te pasás, aunque sea por un peso, del límite de la categoría máxima. Entonces, este proceso sistémico está corriendo todo el tiempo en la que detecta que te pasaste, bueno, te manda una notificación a tu domicilio fiscal electrónico y te dice Che, mirá, Robertito, te pasaste por 50 lucas del límite de la categoría máxima el 13 de diciembre de 2023. Por decirte algo, por inventar. Entonces, a vos te llega, tenés un tiempo para contestar si es que pensás que está mal lo que dice AFIP. Por lo general no, porque eso sale de forma automática. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, que has excluido el monotributo y tenés que hacer todo lo que te dije en el capítulo anterior. Ese proceso sistémico estuvo suspendido, o sea, no funcionaba, pero hasta el 31 de diciembre de 2023. Y acá quiero hacer otra aclaración y es que solamente lo que estaba suspendido es el proceso sistémico, o sea, el programita que detecta que te pasaste, pero no es que estaban suspendidas las exclusiones del monotributo. ¿Se entiende? Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, el último trimestre de 2023 el sistema, el proceso sistémico estaba suspendido, con lo cual puede ser que muchos monotributistas se hayan pasado el límite de la categoría máxima y no se hayan dado ni cuenta. Y como estaba suspendido eso, AFIP no hizo nada porque estaba suspendido. Bueno, el 31 de diciembre de 2023 fue el último día que estaba suspendido. Al día de hoy ya está funcionando el proceso sistémico que detecta si entraste en alguna causal de exclusión. Y acá quiero aclarar otra cosa también y es que las exclusiones, si vos, por ejemplo, te quedaste excluido, no sé, en diciembre de 2023, te las pueden reclamar en cualquier momento. Capaz que estamos, no sé, en enero de 2025 y te llega una carta que dice che, mirá, te pasaste en diciembre de 2023 del límite de la categoría máxima y, bueno, te tengo que reclamar para atrás. Te tengo que reclamar todo 2024, enero de 2025 y ahí es donde se pagan multas, intereses, hay que presentar declaraciones juradas, tendrías que ser responsable de un inscripto desde esa fecha, todo lo que hiciste de monotributo medio que no cuenta, tenés que presentar declaraciones juradas y demás. Por eso es que es tan importante controlar la facturación, tener bien al día el monotributo, saber si estás al límite, bueno, todo, porque hay algunas causales que son muy fáciles de entrar y son una pavada, o sea, no hace falta hacer muchas cosas para evitarlas. Tuve varios casos y de hecho salieron algunas noticias en la tele y demás de personas que quedaron excluidas hace tres años, nunca hicieron nada, siguieron laburando y, bueno, les llegó una carta de AFIP que tienen que solucionar todo para atrás, ponerse al día. Bueno, y la única forma es haciendo un plan de pago porque es demasiada plata. Lo que depende, obviamente, la cantidad de ventas que hicieron y demás, es mucho dinero y te puede voltear un emprendimiento por el simple hecho de no controlar, de no saber que te habías pasado y un montón de cosas más. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer como para estar precavido y saber si te pasaste o no? Bueno, es fundamental, a ver, si vos estás recién arrancando y estás muy lejos de facturar el límite máximo, bueno, no hace falta, pero si vos sabés que te está yendo bien, que estás facturando cada vez más y estás cerca del límite de la categoría máxima, hay que controlar la facturación. Te voy a dejar un video acá arriba donde lo explico al detalle, pero vamos a ver así rápido cómo es que funciona y qué tenés que tener en cuenta porque me lo preguntaron mucho en el video anterior, de que yo les decía, bueno, para la exclusión tenés que utilizar las escalas viejas, para la recategorización tenés que usar las escalas nuevas. Y vamos a verlo en la compu para que se vea mejor. Bueno, esta es la planilla de control de facturación, que esto lo creé yo y lo actualizo cada vez que suben las nuevas escalas para que puedas controlar al día cuándo te estás por pasar de monotributo y eventualmente hay veces que te conviene tomarte vacaciones, cerrar el negocio unos días y volver a trabajar después si es que estás cerca de que se actualicen las escalas. Este es el límite de la categoría máxima para el primer semestre de 2024. Para servicio, para venta de cosas es más alto. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo acá. Este es el análisis y acá en venta vos vas cargando las facturas que haces todos los meses, ¿sí? Este es un ejemplo lo acabo de inventar. Acá pone el comprobante para acordarte y demás. Entonces, acá en la parte de análisis vemos que al 31 de diciembre de 2023 teníamos esto para poder facturar, o sea, 400 lucas y facturamos más de eso nos pasábamos del límite de la categoría máxima pero a partir de enero de 2024 ya tenemos mucho más disponible. ¿Y esto por qué es? Porque esto que dice acá suma 365 días para atrás es la facturación acumulada que tenemos a ese momento a este día al 31 de diciembre de 2023 hay acumulado en este ejemplo 7.500.000 pesos. Si damos doble clic suma los últimos 365 días entonces si nosotros evaluamos al 31 de diciembre de 2023 lo tenemos que hacer con el límite de las escalas anterior que está acá oculto, ¿sí? Si le damos doble clic lo vamos a ver tenemos segundo semestre este es el límite con lo cual tenemos que este menos este es lo que te queda por facturar a ese día. Si vos acá facturabas 500 lucas te quedabas excluido del monotributo. Si la facturabas el 1 de enero de 2024 no quedabas excluido porque ahí están las escalas nuevas. Sin embargo acá tenés acumulado lo mismo para atrás, ¿sí? O sea tenés en los últimos 365 días la misma cantidad de facturación acumulada pero si vos facturabas el 31 tenías este límite y si no tenías ese límite. ¿Se entiende? Si no, le damos un comentario y bueno lo vamos viendo. En consonancia con esto además que no está más suspendido el proceso sistémico el aumento de las escalas se quedó extremadamente corto o sea aumentó muchísimo menos que la inflación. Entonces esto también si es que no lo corrigen en el corto plazo va a producir una ola de exclusiones del monotributo sumado que ahora está el proceso sistémico no está suspendido el tener las escalas tan bajas tan cortas es algo muy perjudicial para el monotributo y pensá una cosa las escalas en teoría van a estar con este monto hasta junio de 2024 y tiene que haber una decisión para subirlas porque pueden decidir que no no es que sale automático como en enero entonces el tener mucha inflación y las escalas congeladas o sea que subieron tan poco bueno es muy fácil imagínate cuánta inflación va a haber en enero cuánta inflación en febrero cuánta en marzo y las escalas si siguen quietas bueno es una locura y va a quedar mucha gente excluida del monotributo si vos querés saber las 11 causas de exclusión del monotributo te dejo un video por acá donde lo explico bien bien al detalle y si este video no te interesa te dejo otro por acá que estoy seguro que te va a interesar nos vemos en el próximo video